Hola mis amores, hola Youtube, espero que se encuentren hoy muy muy bien, mi amor Estoy tratando de aplaudir un poquito más despacio porque ya varios me han inscrito Que les molesta un poco cuando ya aplaudo muy duro, así que bueno No voy a dejar de aplaudir, solamente lo estoy haciendo más despacio Tengo como una onda aquí que no estoy entendiendo, pero bueno Hoy mis amores, vamos a probar un... un no, 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 no Varios productos que son nuevos, ok No los había probado porque quería hacerlo en cámara Tenía ganas de usarlo ya, pero quería hacerlo en cámara con ustedes para ver mi dirección real de todo esto, ok Es de este look, obviamente todo es paso a paso porque yo sé que a ustedes les gusta Y me gusta complacerlos ustedes, ok Entonces si quieren ver cómo lograr este look, que está muy lindo Puede ser para una boda, si tienes un vestido rojo o lo que sea Va bien con este labial y todo mi amor, todo Sea amarillo, azul, rojo, verde, te va bien con un labial rojo Y este maquillaje bien neutral Así que si quieren ver cómo hacer todo esto paso a paso, sigue viendo LVD-ish Ok mis amores, como sabrán, yo tengo un problema con construcciones cerca de mí Así que vamos a hacer esta parte en voiceover Voy a estar utilizando el Farsali Skin Tune Blur Que me ha estado gustando bastante No hace que la base dure más, pero sí hace que se vea súper bonita en la piel Muy muy bonita A mí me funciona muy bien este producto Yo pongo este primer en todo el rostro porque me va bien en todo el rostro No es como un primer mate que solamente lo pongo en mis zonas que son muy muy grasas Como les decía, tengo un problema con construcciones Pero vamos a hacer esta parte en voiceover Igual mis impresiones van a ser las mismas como se van a dar cuenta en cámara Y les voy a explicar todo paso a paso, de todas formas Ahora vamos a probar esta base de Natasha Denona Que es la Transform Matte Voy a utilizar estos dos colores El más clarito y el que le sigue Porque a mi entender en ese momento por lo menos me iba a ir bien así Porque el que le seguía quedaba muy oscuro Como se pueden dar cuenta aquí se ve como súper naranja en mi piel Yo entonces quise equilibrar ese tono con el más clarito Ahí lo ven Y ahora con mi esponja voy a ir difuminándolo Ambos juntos, obviamente Pero obviamente está muy claro para mí Así que yo igual voy a difuminar todo Estoy viendo mi base en este momento Cubre mucho O sea, ¿están viendo la cobertura de esta base? Así que aquí de este lado voy a poner el color que le seguía Que es el color medio Que yo pensaba que me quedaba muy naranja Lo voy a poner solito del otro lado de mi cara Y vean que sí me queda bien O sea que prueben las cosas antes de poner bases más claras Para aclarar una base Porque puede ser que les quede bien Como en mi caso Pero la base cubre muchísimo Como se pueden dar cuenta Y es extremadamente matificante Muy matificante Muy matificante Así que piel seca Aléjate de aquí Pero rápido Corre por tu vida Pero piel grasa Puedes acercarte a la base sin problemas Y como se dan cuenta aquí Vi que ya la base secó En dos segundos secó esta base Súper, súper mate Así que tienen que trabajarla muy rápido Yo ahora voy a poner mi Tarte Shape Tape Concealer Mi tono es el Medium Bien Y lo voy a aplicar debajo de mis ojos En la parte de las ojeras Y también en mi párpado móvil Porque ese va a ser mi primer para sombras Esta esponjita que estoy utilizando Es la de Tarte En cuanto a la base Cubre muchísimo Es súper, súper, súper mate O sea, extremadamente mate Me voy a poner ahora El polvo de Black Radiance Que me tiene obsesionada Como se pueden dar cuenta aquí No lo he dejado de usar Desde que lo compré Solamente uso ese polvo Y eso que tengo polvos más caros en mi colección Muchísimo más caros que este Pero este es el que más me ha gustado Hasta este momento O sea, este polvo cuesta como 6 dólares Mis amores Súper económico Y extremadamente bueno Y voy a quitar el exceso Luego de que selle toda mi cara Hasta ahora Me está gustando todo Todo muy bien La piel se ve muy bonita Y debajo de los ojos también Voy a utilizar este bronzer Que es el Shady Beast De Fenty Beauty Por cierto, mis amores No les expliqué Que de la base Yo lo que utilicé Fue unas pruebas Unas pruebas ¿Es que se dice? Unas muestras Que me mandó Sephora Ahora voy a utilizar este blush De Too Faced Es de sus blushes nuevos Este se llama Strawberries and Bubbles Algo así De todas formas Está en la cajita de descripción Si no es el nombre Como se darán cuenta Tuve que poner muchísimo blush Para que se viera bien Porque no se veía casi nada Pero al final se ve bonito Ahora vamos con la nueva colección De Wet n Wild Se llama Crystal Cavern Como se darán cuenta Tiene sombras Perfumes Y lip glosses Así como también Un sellador de maquillaje Y también iluminadores Yo voy a utilizar El iluminador Que estaba al extremo Es este Que se ve como Extremadamente blanco Aquí obviamente Y cuando yo apliqué Yo no Yo nunca pensé Que se fuera a ver De esta manera O sea Es como potencia Al nivel Mil Nivel Dios Yo no entendía Cómo es que esto podía Ser tan pigmentado Miren cómo se ve O sea Se ve Muy bonito A mí me gusta mucho Cómo se ve Me gusta mucho Cómo funciona Pero tiene que ser Muy muy controlado Porque se ve demasiado O sea Miren esto por favor Y eso que fui Con una brocha pequeña Menos mal Porque si no Qué desastre Yo estoy aquí Intentando difuminar Todo esto Ahora vamos a utilizar Esta paleta Que es la Dominique Latte Palette Que casi nunca La utilizo aquí De hecho Creo que solamente En el canal La utilicé una vez Aunque en mi vida real Y en mi kit Con mis clientas La utilizo muchísimo Esta paleta Desde ahora les digo Es muy muy buena La fórmula Es espectacular Los colores me fascinan Los brillos Son muy buenos Yo voy a tomar El tono que vieron Que tomé primero Y lo voy a aplicar En mi cuenca Y mi V externa En primer lugar Como transición Luego voy a tomar Este tono Y voy a intensificar Poquito a poco El color que va a ir En mi V externa Bien Voy a ir aplicando Y aplicando Aplicando Y luego Lo voy a ir subiendo A mi cuenca No va a ser Un look oscuro Dígase Totalmente negro Pero si va a ser Bien Bien smoky Y bien Va a ser como Que los ojos Se vean bien grandes Por la manera En que vamos a aplicar Las sombras Por eso quiero ir Subiendo los colores De claros a oscuros En toda mi cuenca Para que vayan Abriendo más El ojo Ahora vamos a tomar Estas sombritas De Kaja Beauty Y son las Bento Bouncy Eyeshadows Este es el tono Orange Blossom Miren que bellos Los colores Vamos a usar Los tres Primero este En la parte Interna De nuestro Párpado Móvil Miren la Pigmentación De este Monstruo O sea Yo estoy Anonadada Con como Pigmenta esto De una vez Yo no me puse Más concilia Ni nada Para que estuviera Más pegajoso Estaba así Desde el principio Luego voy a tomar El tono Del medio Que es el naranja Y lo voy a aplicar Justamente En el medio De mi párpado Miren que belleza O sea Está precioso Este color Miren como brilla Esto por favor Y ahora Vamos al último Tono Y lo voy a aplicar Como si fuera De transición Entre los tonos Que son brillosos Y el último Y el último tono Que tenemos En la V Externa Para que se mezclen Uno con el otro Y se pueda difuminar Bien Tuvo un poquito De fallout Tuvo un poquito De caída Como se pueden dar cuenta Pero se remueve Súper fácil Y ahora voy a difuminar Muy bien El brillo El último brillo Que puse El más oscurito Con la V Externa Extendiéndolo Como en la parte De mis pestañas En diagonal Como se darán cuenta O sea Lo bajo Y lo extiendo Ahí debajo Y ahora Miren la pigmentación Que tienen estas sombras Por favor Yo estoy aplicándola Debajo Y miren como Pigmentan estas sombras Y quiero que la parte De abajo El párpado móvil Quede extremadamente Ahumado Y smoky Yo intenté utilizar Esta máscara Que es la Damn Girl nueva De Too Faced Pero no está aquí No aparece Yo no sé Quien la habrá tomado De mi escritorio Pero no está aquí ya Ahora voy a delinear Con este delineador De Too Faced Que me ha encantado Se supone que iba a ser Un delineado finito Pero todo Todo se movió muy rápido Y al final Acabé con un súper delineado Que sí me gustó Bastante La verdad Creo que fue una de las cosas Que más me gustó Del maquillaje completo Porque tenía mucho Que no me delineaba Tan fuerte Pero me gustó mucho Como quedó Aplicamos máscara En las pestañas Superiores E inferiores Y ahora voy a aplicar Estas pestañas Que recibí De Jess Style El número No recuerdo Pero son muy buenas Miren que bellas Se ven Y ahora voy a intensificar El párpado inferior Recuerden que quiero Que esta parte Quede súper Súper smoky Vamos a difuminarla Bien para abajo Ok No tengan miedo De hacerlo Porque esto va a hacer Que sus ojos Se vean mucho Más grandes Ahora con el iluminador Que apliqué Anteriormente Voy a aplicarlo Ese mismito En el lagrimal Miren que bello Yo estoy obsesionada Con cómo se ve Este iluminador En el lagrimal Creo que le da Mucha vida Los abre bastante Los ojos Miren que bello Y ahora voy a retocar El pegamento Que se ve todavía En la línea de pestañas Con el delineador Este delineador Es buenísimo señores Súper súper bueno Súper recomendado Tengo más de un mes Usándolo Y me encanta Y voy a intensificar Un poquito más La mascara Porque se me ensució De sombra Anteriormente Cuando puse El color más oscuro Aquí debajo Vamos a delinear Los labios Con este delineador Nuevo De Laura Mercier Creo que se llama Apple Red Pero cualquier delineador Rojo funciona Y voy a rellenar Mis labios también Con el delineador Para ahora Aplicar este labial De Lawless El nombre va a estar Debajo en la cajita De descripción Porque no recuerdo Cuál es Pero es un labial Líquido Súper cómodo Voy a aplicar ahora Este setting spray Que se llama Make it last De Milani Pero es la versión Mate Matificante Bien Lo voy a echar En todo Mis rostros Yo he hecho Mucho Mucho spray Así que no se asusten Y por más spray Que utilicé Esto me matificó O sea Yo pensé Que me iba Como a desaparecer La apariencia De polvos Pero como se darán cuenta Me matificó bastante Si quieren ver Este abaniquito Y de donde es Pueden ir a mis favoritos De Amazon Que subí anteriormente Pero como se darán cuenta De aquí Me matificó Todo Al extremo Muy Muy mate Todo Lo que es Muy muy bueno Para piel grasa Ok mis amores Este es el maquillaje final Déjenme saber Qué les parece Yo creo que yo voy A ponerme Un poquitito Más De El iluminador Aquí Porque yo siento Como que el spray Me matificó Un poco La cara El spray Matifica Bastante Bastante O sea que si tienes piel grasa Y imagino que esto va a ser Súper súper bueno para ti Porque matifica mucho En cuanto a la base Igual Matifica Muchísimo Para piel grasa Esto es un completo Y total No se te va a ver horrible Porque matifica mucho Y puede marcar líneas de expresión Porque aquí en la frente Se me marca un poco Ahora aquí debajo Me queda muy bonita Me gusta mucho Como se ve Pero sí que tienes que hidratar Muy bien el rostro Porque es muy muy seca Alrededor de los labios Se me ve un poquito seca Así que cuando vaya a utilizar Esta base de nuevo Tengo que hidratarme Muy bien los labios Bueno Esta parte de aquí Porque se me ve súper súper seco Esto tengo que decirles Yo la quería usar aquí en cámara En este video Pero La utilicé Me gusta Yo no sé dónde está Si fue que se la llevaron Alguien la está utilizando Sin mi permiso Obviamente Pero No la veo aquí en cámara Pero funciona súper bien Me gustó muchísimo Como me funcionó Que es la nueva máscara De Too Faced Que se llama Damn Girl Me la mandaron Y aquí está el empaque Miren una caja muy bonita Pero vino dentro de esto Miren Ya cuando fumé todo el polvo Me olvidó de todo Porque ahora estoy súper O sea Tengo como ganas De estornudar mucho Las pestañas me gustan Como se ven Se ven muy bonitas Pero Pero están como Tantas risadas para arriba Que me fue difícil Ponérmelas mucho Porque la pinza Se quedaba enredada Entre las pestañas O mis dedos Las levantaban Era un desastre Pero se ven muy bonitas Y son súper cómodas De tener puestas No me molestan para nada Ni siquiera las siento O sea que Súper bien En cuanto a este producto Yo creo que el color No es el que mejor me queda Porque No me da como vida en el rostro Siento como que se ve muy tenue Para mi gusto Pero la fórmula es buena Tengo más colores Y los he utilizado Este no es mi favorito Pero es muy buena Este es el tono Bearies and Bubbly Ellos tienen otro Que es de papaya Otro que es de sandía Que el sandía Es mi favorito de todos O sea que Los recomiendo Solamente que este color No me gusta Para mí por lo menos Esto mis amores Es súper potente Ya vieron que Tuvo que difuminarlo Fue como Ok Muy bueno Pero muy muy potente O sea que Lo pueden comprar Recomendado Pero dosificado Ok Estas sombritas Mi amor Yo las quiero todas Me gustan mucho Como se ven Son súper súper brillantes Me encantan Como se aplican Como un sueño De verdad que me gustaron mucho Y me sorprendieron bastante O sea que Si las puedo recomendar Me gustaron los tres colores O sea está súper 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 bonito Así que pueden comprar Cualquiera Que brillan bastante Son súper bonitas Súper pigmentadas No tengo más nada Que decir sobre eso Sobre mis labios Me encanta Estos labiales de Loles Estos labiales de Loles Son muy buenos Son un labial líquido Que no se siente pesado En los labios Ni se seca así Como que te saca la vida Para nada Si tú eres de la gente Que no puede utilizar Labiales líquidos Porque te molesta Porque lo sientes muy seco Etcétera Este es para ti Porque no molesta En lo absoluto Ok Y el delineador De Lola Mercier Igual Muy bueno No creo que tenga Nada especial La verdad Es un delineador Cualquiera No le veo nada especial Muy bueno Pero lo puedes conseguir Quizás uno de NYX Que es más económico Y vas a conseguir lo mismo Ok O sea que no tienes que gastar Que se yo cuánto cuesta eso Como 20 dólares 18 o algo así Un lápiz de labios No Muy bueno Pero no pagaría eso Por esto Esto obviamente Ellos me lo enviaron Me enviaron todos los colores Son colores preciosos Eso sí tengo que decirlo Son todos bellos Yo les enseñé todo eso Por mi Instagram Por si lo quieren ir a ver Bueno Ya no está disponible Pero todo lo que me llega Yo lo enseñé por Instagram Así que si quieren ver unboxing Y todo eso Pueden ir a mi Instagram Que está por aquí en pantalla Para que no se pierdan nada De eso Ok Y bueno mis amores Este es el maquillaje final Déjenme saber si les gustó Si les parece bonito Me gusta mucho Como el color de este top Que es como un verde Así como Bien profundo Así que Nada Yo los quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo video Chao Chao